Hey Timmy, ya sabes que hacer Siempre lo supe papá Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz Ven vamos a jugar Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüe Activa la campanita Ven vamos a jugar Hola, hola Hola, 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 hola Hola pingüinitos y pingüinitas ¿Cómo estamos? Espero que seamos Muy bien, madre mía, porque yo estoy de lo mejor Yo soy muy contento porque por fin Hice funcionar esto Para que puedan dar super fluido Porque de verdad estaban dando muy, muy, muy mal Y yo sé que muchos de ustedes lo notaron Pero esta vez Estamos más fluidos que nunca, compañeros Chicos, ustedes no saben Lo que es esta casa, ¿se acuerdan? Cuando era una cosita fea Pues ahora, madre mía, chicos Van a quedar en shock Van a quedar en shock, compañeros Porque atentos a esto Atentos a esto, mira Ay, me caigo en un hueco Mira esto Ya por fin Ya tiene un poquito más de forma Madre mía, compañero Mira, mira, mira Mira lo que es la parte de atrás de la casa Madre mía Solamente tenemos que hacerle un par de ventanas Y unas cositas que Que bueno, ya, ya la iremos acomodando Pero bueno, primero lo primero Es ver Que nos trajeron en este maravilloso cofre Porque me comentan Au, au, mi mano ¿Por qué me comentan por ahí? Que nos han traído Algo Los administradores del servidor ¡Vamos a verlo! Tu, 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 tu No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? Bueno, primero vamos a agarrarnos Lo importante No, vamos a agarrarnos Lo que nos va a proteger de todo lo malo Porque, a ver Ah, mira, sí Primero vamos a ponernos Lo que nos va a proteger Espérate Lo que nos va a proteger de todo lo malo Y es un poquito de armadura Madre mía Y después Vamos a ponernos Por ejemplo Bloques Un poquito de bloques No estaría mal Las manzanitas también Nos van a servir bastante Y una caña de pescar ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Caña de azúcar Bueno, la caña de azúcar También nos puede También nos puede venir algo bien Madre mía Cerramos acá ¡Wow! Chicas, a ver Tengo un plan Podríamos seguir Modificando la casa O podríamos ir a pescar A ver Yo quiero hacer el intento De pescar Porque yo nunca he pescado En esto De verdad lo digo A ver Ah Espera ¿Qué más bonito que pescar? Que pescar Viéndome En Así Ah Vamos a pescar Madre mía A ver si sale un pez ¡Ay! Yo no sé pescar chicos Yo La verdad no sé pescar Así que ustedes Me van a estar ayudando A cómo pescar los peces Porque yo realmente No lo sé A ver Mira, mira A ver un pececito A ver un pececito ¿Lo ven? Ahí va, ahí va Jejeje ¡Vamos! ¡Ay! No le pude dar ¡Qué tonto! A ver Se supone que cuando La ancla se mueva Tenemos que Ahí Tenemos que darle Pero no se movió Espera Vamos a tirarla Más cerca Por acá Que por acá Es el pececito A ver Se supone que cuando El ancla se mueva Tenemos que darle A pescar Vamos a esperar 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 Pingüines Uno Ahí va, ahí va Ahí va el pececito Míralo, 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 míralo ¿Lo están viendo? ¿Pero por qué no cae? Mira, mira Ahí viene otro Viene otro Viene otro ¡Lo pesco! ¡Vamos! Hemos pescado Un pez globo ¿Y se puede comer? A ver No, no se puede comer A ver, a ver Quiero pescar otra Quiero pescar otra cosa A ver No, pero tíralo para allá Timmy, por favor Ahí está Espera No, no lo tiré Ahí ¡Vamos! No, creo que lo tiré Muy a la orilla Creo que lo tiré Muy a la orilla Ahí, vamos Ahí, es que no veo Bien, chicos Estoy aquí con la cámara Esta y no me puedo ver bien A ver, a ver A ver ¿Qué vamos a pescar esta vez? A ver ¿Qué vamos a pescar esta vez, compañero? A ver Sal, sal Por favor Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mira, mira Es que los pecesitos se mueven Qué bonitos se mueven En el río De verdad Me gustan mucho ¡Uno! ¡Toma! ¡Vamos! Tenemos un pescado crudo ¡Vámonos! Madre mía Pero ¿saben que tenemos un pico? Esperen Que Estar en esta cámara Me mareo un poco A ver ¡Tá! ¡Tá! ¡Ay! Ahora sí Tenemos un pico Y me gustaría A ver Vamos a hacer algo Me gustaría ir por un poquito de piedra Para hacer un horno Así que vamos a Atraernos un poquito Nomás Como para traernos Para un horno Nomás Compañero Lo que de mi vida De mi corazón ¡Uf! Madre mía A ver A ver Donde llegamos A la capa De la piedra Porque Creo que la parte Más complicada Chicos Yo me acuerdo Que en los comentarios Se me decían Timmy Pero eres muy novio No sabe jugar Ay chicos Lo que les faltaba ver Lo que les faltaba ver De Timmy Pero Timmy No sabe jugar Eres muy novio No sabe jugar En celular Ay 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 Madre mía Compañero Que no sé jugar Mírame Aquí ando Minando Y pescando Minando Y pescando Compañero Eso ¿Quién lo hace En el universo En el mundo En el planeta En toda la galaxia Compañero Es que eso No lo hace nadie Mira, mira, mira Madre mía Madre mía La piedra que nos llevamos Creo que con eso Está súper bien Ahí está Sí, ya Creo que con eso Está súper bien Como para hacernos un horno Que solamente Quiero hacerme un horno Ay ¿Qué hice? Qué tonto que soy Qué tonto que soy A ver Vamos a hacernos Una mesa de crafteo Primero que todo A ver Llevamos la madera Para acá Luego hacemos un cuadro Hacemos una mesa De crafteo Después sacamos Sacamos los bloques De acá Perfecto Le damos aquí Madre mía Compañero Hacemos esto Esto es talento Verdadero Compañero Luego hacemos Mira, mira, mira A ver Hacemos dos hornos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué un horno Si podemos hacer Uno y dos? A ver, ahora Vamos a meterle De esa madera Y vamos a meterle Un pez globo Ah, no, no, no No funciona A ver, vamos a meterle Un pez crudo ¡Vamos! La primera cocinada De Timmy Y sus aventuras Compañero Madre mía Mira, mira, mira Rompemos esto Y esperamos a que salga El pescado ¡Lo tenemos! Y vamos a saborearlo A ver ¿Cómo se come? Chicos ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema, brother! Espera 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 ¿Cómo te puedo comer? A ver Mira ¡Qué caos! ¿Pero qué? Pero espérate 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 ¿Cómo me puedo comer el pe? Espera 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 Serio De verdad Lo juro No se debe presionar De verdad De verdad De verdad Lo digo Chicos Es que Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Eso no puede ser posible Que no me sepa Que no me sepa Comer el pez Eso no es posible No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que no vamos a morir de hambre En algún momento Ya lo descubriré Chicos Ustedes tranquilos En algún momento Descubriré Cómo hacer esta belleza Ahora Quiero hacer algo A ver Tenemos para herramientas A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver Inventario Tenemos Piedra Venga Vamos a hacer Vamos a hacer un palito Espérate Espera Pero que no se pone Mira Mira Es que Es que Es que no puedo Ahora no puedo hacer palitos O sea Ahora no puedo hacer palitos O sea No me lo puedo creer Mira Vamos a hacer palitos Mejor así Que creo que es muchísimo más fácil Que Que estar dando vueltas Por la galaxia A ver Vamos a hacernos una pala Y con esto chicos Me gustaría modificar El piso de toda la house De toda la hermosa casa Preciosa Hermosa de mi vida Madre mía Madre mía Madre mía Espérate Espérate Que esto rompe muy fuerte Madre mía Madre mía Mira esto Mira esto Mira esto Calma Cálmate 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 Piso Cálmate Piso Que llegó Timo Timi Llegó Timi Cálmate Piso Que llegó Timi A dañarte Piso Cálmate Piso Que llegó Timi A darte A darte Piso A ver Vamos compañero Vamos Vamos Madre mía Compañero Que esta va a ser La mejor casa del pueblo Ya van a ver chicos Ya van a ver Yo conozco un youtuber Que tiene una Esta va a ser la mejor casa del mundo Chicos Ya lo van a ver Ah pero Pero Timi Yo conozco un youtuber Que tiene la mejor casa Ña 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 Tú tranquilo Tú tranquilo Que están a punto de presenciar Lo más hermoso Que puede haber En esta galaxia A ver Tenemos que ponerle Solamente un poco De este piso Y Madre mía Miren esa velocidad Madre mía Mira 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 Madre mía Compañero Mira 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 Madre Hola Pero que Que me pongo a abrir Hasta el cofre Mi velocidad es tan rápida Que hasta los cofres Hasta los cofres No pueden resistir Tanta velocidad Compañero Mira 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 Un Dos Un Dos Un En ese momento A ver Tengo que verlos Tengo que verlos De frente Tengo que verlos De frente Como se me van a caer Los bloques Bueno no pasa nada Porque en el cofre Hay muchos más De estos compañeros Chicos Llega el fin Del capítulo Espero que les haya gustado Muchísimo chicos Y vieron mucho apoyo Mucho 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 Muchísimo apoyo Les prometo Que volveré Volveré muy pronto A hacer más videos De minecraft En celular Si veo que a ustedes Les gusta Y por cierto En un ratito Se viene video De Free Fire Así que espérenlo Que se viene una partida Muy bonita Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Adiós